Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza, en la nueva ley Jueves de la segunda semana de cuaresma El Evangelio según San Lucas capítulo 16 versículo del 19 al 31 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas Y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa Cubierto de llagas y enciendo llenarse Con las sobras que caían en la mesa del rico Y hasta los perros se acercaban a lamberle las llagas Sucedió pues que murió el mendigo Y los ángeles lo llevaron al seno de Abrán Murió también el rico y lo enterraron Estaba este en el lugar de castigo En medio de tormentos cuando levantó los ojos Y vio a lo lejos a Abrán y a Lázaro junto a él Entonces gritó Padre Abrán ten piedad de mí Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo Y me refresque la lengua porque me tortura estas llamas Pero Abrán le contestó Hijo recuerda que en tu vida recibiste bienes Y Lázaro en cambio males Por eso el goza ahora de consuelo Mientras que tú sufres tormentos Además entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso Que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá El rico insistió Te ruego entonces Padre Abrán que mandes a Lázaro a mi casa Pues me quedan allá cinco hermanos Para que les advierta y no acaben también a ellos en este lugar de tormentos Abrán le dijo Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen Pero el rico replicó No Padre Abrán Si un muerto va a decírselo entonces si se arrepentirá Abrán repuso Si no escuchan a Moisés y a los profetas No harán caso ni aunque resucite un muerto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Para redondear el tema de la incompatibilidad Entre el seguimiento de Jesús Y el servicio a la riqueza y los bienes materiales Lucas presenta esta parábola para advertir Sobre la imposibilidad de servir a Dios A su reino y al dinero La consecuencia más inmediata es el olvido De las más mínimas relaciones de justicia Y de la finalidad de la misma vida En la parábola queda el descubierto La gravedad que entraña el pecado de omisión El rico no le hizo ningún daño al pobre Lázaro No se sabe que él fuera el responsable directo de la miseria en que vivía el mendigo Ni siquiera lo echó de su casa El rico se limitó a dejar al pobre tal como estaba En el relato del juicio final La ruina de los que se pierden Está motivada exactamente por la misma causa Que se llevó al rico al infierno Su perdición estuvo en que fueron indiferentes Este video ha llegado a ustedes Yatemaikor Campuzano Necesitados Y lo mismo hay que decir en la parábola del buen samaritano Ni el sacerdote ni el levita le hicieron daño a alguno Al que fue robado y apaleado Hoy y ahora es el momento de hacer algo Invitarlos a un retiro A unos ejercicios de cuares males A participar en los sacramentos de la reconciliación Estamos apegados a las cosas Tenemos tal instinto de posesión Que no se cierra las entrañas Y nos impide compartirla con los demás No se trata solo de riquezas económicas Tenemos otros dones Tal vez en abundancia Que otros no tienen De orden espiritual o cultural Hay muchos Lázaros en nuestra puerta A lo mejor no necesitan dinero Sino atención y cariño La cuaresma nos invita A que la caridad para con los demás Sea concreta Que seamos solidarios Que el Señor los bendiga Camina, pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza En la nueva creación Camina, pueblo de Dios Camina, pueblo de Dios La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decirle sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones